Esa es una misa. Esa es una misa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres salir de la parte? Aspetta Guardate a chiese que se está a fa... Titi Puey viento, puey viento Guarda Están haciendo avanti e indietro Como, oído Claro . Ámbita Yo, a Un momento Está haciendo ¿Estás haciendo la manovra tú? Lo estoy en medio a hacer la manovra ¿Quanti es 100 mil erreichtas? ¿Todos los conozcitos? ¿Qué pasó con el parque? ¡Só un parque de lo que pasa! ¿Cuál fue el parque? ¿Tiene que serlo con el parque? ¿Los son los pompieri! ¿Cuál fue el parque? ¿In cambio? ¿Como es un parque de enero? ¿Bien? ¿Cuál es el parque? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!